Hola, bienvenidos a mi canal, estoy volviendo a probar la Nikon de 5100, he puesto dos focos, estos de led pequeños por un módico precio que venía en Amazon y voy a ver que tal da de luminosidad ahora el vídeo con la cámara en modo manual, con los focos a un lado y a otro no tengo mucha luminosidad a la espalda porque la luz la tengo justo encima, la luz del techo y claro, los focos claros son sombras, tendría que tener otra luz allá detrás, pero bueno es que esto no es un estudio de grabación, esto es una habitación, al fin y al cabo y dices, bueno, ¿y eso es lo que nos vas a contar en este vídeo? no, hombre, no, evidentemente no yo quería hablarlo de los cuñaos, ¿sabéis quiénes son los cuñaos? cuñado es eso que tiene todo el mundo, esa persona que está casado con tu hermana o tu hermano ¿qué sabe con tu hermana? bueno, puede ser, bueno, gay bueno, está casado con tu hermana y que opina de todo y todo sabe aunque no tenga idea, sabe de todo y en el caso de lo que nos ocupa en el mundo de los videojuegos pues ya sabéis quiénes son los cuñados Sassel, Gino, gente similar a Sassel y Gino que he encontrado, claro, empiezas a investigar y he encontrado a varios pero no a ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, más hay un montón de cuñados dicen verdaderas burradas, dices tú, pero vamos a ver o sea, ¿en serio? y algunos son tampoco originales que se limitan a repetir lo que los otros han dicho me he dado cuenta claro, es que me he dedicado a investigar un poquillo por YouTube que ahora sale cualquier tema y vale como lo repito el mismo tema por ejemplo, Rockstar ha presentado el Red Dead Redemption 2 bueno, pues todos hablan del Red Dead Redemption 2 salen las PSVR me siento más claro que tiene cierta repercusión en los medios de comunicación y todos van como loros a repetir exactamente lo mismo el mismo ataque, parece como que se pusieran de acuerdo están sincronizados son una mente de colmena pues cuñados son como las abejas o las hormigas se juntan todos, piensan lo mismo y actúan en bloque yo la verdad es que no sé qué pensar porque esto es machacar en hierro frío aunque hagan mil vídeos de esto o más no creo que ni una sola persona de las que siguen estos dos o estos otros más que son menos importantes pero también están ahí vayan a cambiar nadie de opinión no creo ya no es cuestión de opinión sino de cuestionarse oye a lo mejor lo que me están contando estos tíos no tienen es exagerado no tiene sentido simplemente están buscando el beneficio propio y no el beneficio mío como dicen no, yo lo hago por los jugadores no, yo lo hago por la comunidad yo lo hago por todos yo estoy luchando por porque no hay injusticias voy a acabar con una empresa porque creo que esa empresa es el mal ¿no? en el concreto en Sony por menos uno o sea, Zazel va contra Sony en un foro alguien me dijo no, pero Gino no va contra Sony especialmente o sea, hay vídeos que sí que va por ahí él va contra las consolas en general él apoya el PC y luego contra las empresas o determinadas empresas si por ejemplo hay una empresa que le gusta como Project CD la que hace el Debuchet 3 pues esa todo lo que haga lo hace bien hasta que incluso con el Debuchet 3 presentaron un Season Pass que el Season Pass no sabes no dijeron en ningún momento oye, los DLC van a tener esto o lo otro pero no, no presentaron un Season Pass Gino ha criticado el Season Pass a matar a muerte o sea, para él es lo más ostensivo que hay es un robo un estafa un timo un engaño pero si lo hace Project CD no pasa nada también se le ve el plumerillo cuando por ejemplo Nintendo bueno, esto también se le ve a Zazel fue lo mismo Nintendo fue a por los desarrollos o sea, había una comunidad de personas que habían hecho unos juegos gratuitos gratuitos ojo, eh gratuitos con los personajes de Nintendo y Nintendo los ha demandado para que evidentemente por sus derechos de autor oye, vosotros no podéis hacer juegos aunque sean gratis utilizando nuestros personajes porque tenemos propiedad intelectual sobre ellos y dijeron no me parece bien uno el otro dijo mala noticia mala noticia imaginemos que hubiera sido eso mismo imaginemos que lo hubiera hecho Sony madre mía si Sony hace eso si Sony coge y va y contra páginas web o contra personas que han hecho un juego utilizando personajes de Sony y Sony los tira abajo por los derechos de autor porque claro Sony son una mafia porque lo quieren todo para ellos porque solo buscan el dinero porque son el mal porque son la empresa más rastrera que hay porque son unos ladrones unos timadores unos estafadores porque Sony es lo peor de lo peor o sea dentro de lo peor lo peor y dentro de lo peor lo peor todavía cuñaos o sea cuñaos total mejor yo si Nintendo lo ha hecho mal ponla a parir pero veas saco por Nintendo lo ha hecho mal Nintendo no baja el precio de los juegos un juego de hace 10 años sigue costando lo mismo ahora incluso como saca juegos muy ediciones de coleccionistas y muy guays y tal o que salen muy pocas unidades si tú te lo vas a comprar de segunda mano el otro día estaba lleno enfadadísimo porque la gente vende un juego que hace 5 años o 10 años o 10 años valía 30 euros lo está vendiendo todavía por 50 euros ahora o sea más caro que cuando se vendía original nuevo es caro ley de oferta y demanda es un producto de colección pues lo tienes que pagar o sea que ¿qué haces? no lo compres o sea a ver la ley de la oferta y la demanda va en función de cuánta oferta hay en función de cuánta demanda si hay mucha poca demanda y mucha oferta el precio se dispara y si hay al revés mucha oferta y poca demanda pues el precio se baja porque no lo vendes no lo colocas pero claro cuando hay muy muy pocas unidades y mucha gente demandando pues el que mejor pague es que no entendemos lo que es la ley de mercado me parece ser impresionante que esta gente sea tan absurda y tan tonta a lo mejor es que son verdaderos cuñados o que nos quieren no hacer pasada a todos los demás por gilipollas porque es que es de cajón o sea ¿qué se creen que somos? tontos es un cuñadismo total pero de lo más absurdo que hay están diciendo no la precision 4 pro es un robo y un engaño vamos a ver la precision 4 pro vale 400 euros igual que la precision normal hasta ahora porque ahora está la slim esta que han sacado y te están dando más potencia gráfica por el mismo dinero por 400 euros es más grande es más fea sí pero joder te da un terabyte de disco duro y te da mucha más potencia gráfica y aparte que es una evolución de la PS4 no es una PS5 es un avance una mejora de la PS4 el que no tenga un PS4 que no tenga o que quiera comprarse una consola oye pues a lo mejor es buena idea comprarse la PS4 pro aparte de eso que seguramente al ser más grande estará mejor ventilada seguro que se calienta menos y hace menos ruido fijo porque tendrá mejor ventilación pues no hay que atacarla también está mal está todo mal de ducha tendría que haber sacado de todo haberle puesto el DVD el Blu-ray de alta definición que os digo una cosa yo creo que Sony no lo ha sacado porque aumentará o no aumentará el precio aunque aumentase el precio 20 euros yo creo que Sony no lo ha sacado porque yo creo que habrá 10 personas en España y no sé en el mundo entero pero vamos en España habrá 10 que tengan discos Blu-ray de alta definición en físico a ver si me explico la gente ve la alta definición o la muy alta definición en formato digital con las plataformas Netflix o se lo bajan de ya sabéis Sparrow se lo baja para verlo en archivito y verlo en ordenador o conectarlo a la televisión que los ordenadores también se pueden conectar a la televisión no son dos consolas ¿eh? ¿pollos? entonces el formato este de alta definición por la gente en formato físico en disco que además vale un pastón ¿quién se lo va a comprar? no, pero es que en Microsoft lo ha puesto bueno Microsoft lo ha puesto vale pero ¿por qué tiene que hacer lo Sony igual? a lo mejor han pensado bueno vamos a colocar ese aparato a un precio económico dentro de la Playstation 4 como hicimos con la Playstation 3 que metemos en el Blu-ray perdiendo dinero ¿y nos va a reportar un beneficio a la larga? no bueno pues no lo ponemos ¿eso es malo? bueno relativo luego dice la realidad virtual las gafas de Sony son una mierda una mierda no valen para nada es que salías a Cell el otro día diciendo que es como tener un VHS un vídeo no, perdona no tú al ponerte las gafas de VR aunque los gráficos sean la mitad de buenos que lo que ves en un monitor la sensación de inmersión de estar dentro del mundo las sensaciones de realidad de mover la cabeza y girarte y estar dentro del videojuego esa sensación es lo que vale y son 540 machacantes comparación con los mil que cuestan las otras gafas vale la mitad evidentemente tiene mucha peor calidad pero no una diferencia tan abismal tan abismal tan abismal que digas es que prácticamente la Sony VR es un carboa de esos que te regalaban en el paquete del Nesquid de cartón ves el teléfono y te lo pones un GearBoss esos o un Cartoon o sea un GearCartoon eso no se lo llamaban algo así ¿no? un CartoonBoss o GearBoss GearVR GearVR y 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 son un poquito mejor que eso bastante mejor que eso ¿vale? y además no están a la altura de la competencia pero oye es una entrada al VR que dicen bueno para un precio más o menos razonable que los juegos ahora son cortos que los juegos ahora son caros 20 euros por una hora pues sí 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 es verdad pero es verdad también que hace falta que haya gente que diga pues yo me voy a gastar el dinero y voy a invertir en esta tecnología ¿para qué? para los que no nos gastamos el dinero y no invertimos en la tecnología porque vemos un exceso o nos cuesta pensamos que es mucho dinero pues esperaremos a que esté más reducido que la tecnología esté mejor pero si nadie se moja y nadie compra esa tecnología no la va a avanzar no puede avanzar porque nadie ha arriesgado el dinero y el inversor quiere ver que hay gente dispuesta a pagar los inversores o sea la gente que pone la pasta que no desarrolla nada simplemente pone la pasta y quiere un resultado en pasta en dinero en dinerito que es lo que importa bueno pues las gafas de Uber en los comentarios de la prensa y de particulares si te vas a YouTube no solo españoles sino extranjeros dicen que no está mal para eso para lo que es son las gafas además son las más cómodas de ponerse las que el cableado es más simple más sencillo porque el HTC Vive es la re hostia es la mejor gafa sí pero tiene cables esos que pareces aquí un predator con todos los cables aquí por la espalda una cosa exageradísima bueno pues le parece mal que tenga 5 o 6 cables y le parece mal eso que volvemos a lo mismo una cosa es decir sí sí cómpratelo que es lo mejor del mundo y lo contrario es lo que dice él que es una mierda hay un término medio y el término medio es que la gafas de realidad virtual si quieres vivir esa experiencia aunque los juegos sepas que van a durar una hora pero dice bueno no me importa gastar 540 euros y 20 euros por juego para disfrutar esa experiencia de realidad virtual y da una calidad bastante decente para lo que vale pero no y vamos a machacar vamos a machacar porque oye esto me da visita va a venir gente a verme es otra cuñadez es que son cuñadeces una detrás de otra una detrás de otra sin parar sin parar totalmente mafia 3 hasta la prensa esa famosa prensa que todo dice que está bien porque le pagan y le untan mafia 3 se ha gastado un montón de pasta en publicidad y le han dicho que el juego no cumple las expectativas pero claro también han dicho oye tampoco es tan mal juego yo tengo mafia 3 y tengo un video grabado hace casi 4 horas y 4 horas habrán tenido 3 bugs quizá mi orden es muy bueno o he tenido mucha suerte la inteligencia artificial penosa de ese juego penosa es muy triste te quedas al lado de la puerta les silvas van apareciendo uno a uno los matas llegas a hacer una montaña de 15 cadáveres al lado de la puerta son muy tontos en ejercicio artificial es muy tonta ahora máxima dificultad que te despistes te meten cuando tiros te matan pero bueno si vas con un cabeza y no vas a lo loco es fácil colocarte esconderte matarlos salir corriendo los matas pero juego en sí oye que no es un juego de 10 evidentemente ni de 9 ni de 8 pero tampoco es un juego de 4 ni de 3 está entre 6 y 7 y eso es una nota decente bajo mi punto de vista porque yo lo tengo perfecto me gusta de moda criticar pues vamos a masacrarlo ahí a destrozarlo que sí que tiene bugs que sí que la inteligencia artificial es mala pero luego la música es muy buena la ambientación es muy buena las cinemáticas son alucinantes entonces una cosa por otra el juego oye está muy bien y seguramente esos bugs lo se arreglarán pasa que tardará un tiempo como va a pasar mucho de los juegos que no ha salido lo suficientemente bien es verdad el infinite warfare no sabemos como es el infinite warfare a lo mejor cuando lo veamos y dices coño pues sí el infinite warfare es una pasta pero oye el juego es divertido está bien incluso a lo mejor tiene más competitivo que no lo creo que el battlefield porque tanto el battlefield como el infinite warfare son juegos de hacer el monkey o sea te metes en el juego veas a pegar tiros mata gente y luego te desahogas y te vas a cenar y a ver la tele a ver que dicen de las terceras selecciones es así es un juego de tranquilidad no es overwatch que es un juego competitivo a saco un juego que tiene 20 millones de usuarios de gente jugando no 20 millones de copias se han vendido más muchos los han baneado por hacer trampas y resulta que overwatch estos decían los cuñados que iba a fracasar que eso era una copia mala del team for 2 team fortes del team fortes 2 que era una copia mala que no iba a funcionar que en unas semanas no jugaba nadie se han equivocado ¿por qué? porque el juego es tremendamente adictivo tremendamente divertido es un juego que funciona fluido suave los de Blizzard tienes ideas geniales para convencer a la gente mira en las olimpiadas venga a jugar para conseguir las ropitas ahora vamos a jugar para conseguir las ropitas de Halloween y triunfan una y otra vez constantemente lo hace Blizzard triunfa siempre hay envidia por Blizzard no es claro es que Blizzard pone mucha publicidad y la gente es gilipollas compra el juego por defecto como ven la publicidad se le dan los ojos de publicidad y el marketing se vuelve loco si compran el juego no el juego ha triunfado porque es bueno el boca a boca el que tus amigos no tienen el que funciona muy bien que te vas a ver videos de Youtube y dices hostias es que el juego mola el juego es competitivo básico ahí si no colaboras con tu equipo porque es un equipo de 6 contra 6 como no colaboras con los otros 5 no haces nada o sea cada uno tiene que saber muy bien lo que tiene que hacer y hacerlo bien no es un juego como el Battlefield que hay 20 contra 20 30 contra 30 que van a ir cada uno a su puta bola que no es así porque todos los Battlefield han sido igual y todos los Call of Duty lo mismo que hay competiciones en el Call of Duty y en el Battlefield en círculos cerrados de gente que se dedica competitivamente a esos juegos si pero eso no entra la inmensa mayoría de la gente que compra el juego eso va a ser para una élite que va al competitivo el resto pobres mortales nos dedicamos a matar todo lo que podamos tranquilamente en esos juegos es que son muchas cuñadeces una detrás de otra muchas cuñadeces una detrás de otra aquí lo dejo hasta luego hasta luego